Hoy como Viente Nacional de las Mujeres llevamos un mensaje a todas las mujeres del mundo para que luchen, no se queden atrás y que sigan su emprendimiento de superación para seguir hacia adelante. La mujer es un arte. La mujer es una multiplicadora de sueños, de ideas, de proyectos, de efectos, de amor. Entonces es también una luchadora que comete errores y pierde batallas, pero que siempre se levanta. Que no necesitamos que nadie nos lo ponga. Nosotros tenemos valor y debemos vivir ese valor. Y a través de ese valor construimos una sociedad llena de apuntes, de justicia y de paz. Yo entiendo y es mi concepción que la mujer no tenemos que tener un porciento en nada. Mujer igual que el hombre. Razón por la cual entiendo que tenemos que seguir luchando para alcanzar la igualdad con ustedes los hombres. ¡Gracias! ¡Gracias!